¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soy Yay! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Yay's Opinion y es que hoy vamos a continuar las historias cronológicas de Estudio Gimli como podéis recordar el último vídeo que tenemos por aquí es el de Porco Rosso que es del año 1992 y ahora tenemos que teletransportarnos al año 1993 y es que viajamos a este año para descubrir una historia, una película muy cortita de una hora y cuarto titulada Puedo escuchar el mar es una historia que tiene ya diferentes características diferenciales respecto a otras obras de Estudio Gimli ya que para empezar esta historia se hizo y se realizó pensada para ser emitida directamente en televisión no pasó por los cines otra cosa característica es que Takahata y Miyazaki aprovecharon para dar la oportunidad a jóvenes promesas del estudio para realizar este proyecto así que era la oportunidad de muchos noveles de destacar hay que decir y destacar que esta obra se extrae directamente de la novela de Saeko Himuro y el director de la misma es Tomomi Mochizuki si, si, he tenido que leerlo Tomomi Mochizuki el director es Tomomi Mochizuki a ver Jay, repítelo para que la gente luego lo recortas, lo pegas y la gente no sabrá que lo has leído Tomomi Mochizuki es una película dirigida por el joven novel Tomomi Mochizuki ya os digo, tampoco puedo extenderle mucho porque al final es una peli de una hora pero bueno, la verdad es que en cuanto al estilo del dibujado sí que se nota que no son Miyazaki ni Takahata pero siguen, por supuesto, la línea que podemos ver, digamos, en todas las pelis de estudio Gimli pero sí que hay un cierto toque diferencial en cuanto a los rostros las líneas de los ojos, la boca pero sí que es verdad que en cuanto a ambientación lo que es los edificios, el agua del mar, el instituto es muy, 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 pero que muy similar a lo que estamos acostumbrados ya previamente en otras pelis de estudio Gimli pero sí que destacaría que a lo mejor el uso del color es un poco más pastel no son colores tan llamativos o tan saturados no sé, es un poco la diferenciación visual que puedo deciros así a bote pronto y es que nos sitúan dentro de la ciudad costera de Kochi ¿de acuerdo? es una ciudad costera donde hay mar la gente está de chilling, pim, pam, pum y de repente nos presentan a los diferentes personajes Rikaku o Rikaku sí, Rikaku es una chica nueva en el instituto es una muchacha que viene de la ciudad que viene de Tokio y tiene que adaptarse a Kochi a este nuevo pueblo porque claro, viene de la metrópolis ahora tiene que venirse a este pueblo y el motivo por el cual se ha desplazado de la ciudad es porque sus padres se han separado es el contexto principal que conoceremos de este personaje y el protagonista de la historia será Taku el cual tiene un mejor amigo que se llama Yutaka ¿Yutaka? ¿Yutaka? un segundo ¡Yutaka! joder, si es que Yutaka de toda la vida ¡Yutaka amigo! bueno, Yutaka es el mejor amigo de Taku pero tendrá un peso un poquito más importante que hará al final del film básicamente en esta película viviremos dos corrientes una, la adaptación a una nueva vida que es lo que vivimos con Rikaku ¿de acuerdo? nuevo instituto nueva vida nuevos compañeros una familia que se ha separado será un poco aceptar eso y también ver cómo gestiona el echar de menos o no Tokio, su padre la nueva vida que tiene el padre etcétera, etcétera y en cuanto a Taku y Yutaka básicamente es que viviremos un poco una relación de amistad entre ellos y veremos cómo se fricciona o no en base a la llegada de esta nueva compañera porque al final esta película pues habla un poco del amor ¿no? es un poco del amor sí que es verdad que Taku en ningún momento siente en un primer instante amor por Rikaku pero sí que es verdad que a raíz de diferentes acontecimientos que ocurren en la película él irá a ayudarla es muy buena persona y le ayudará en diferentes planes y decisiones un poco extrañas que toma la muchacha a lo largo del film lo cual afectará directamente a la relación que tiene con su mejor amigo ya que éste sí que declara desde un primer momento que siente algo por Rikaku así que veremos cómo este triángulo amoroso se va cerrando o no Rikaku con sus problemas familiares Taku ayudándola y el otro pues asimilando que probablemente esté dentro de la friendzone ya os digo este vídeo va a ser bastante corto porque tampoco es una obra de la cual podamos extraer mucho más a mí personalmente me ha gustado pero bueno no es nada más allá de un slice of life bastante cortito ya os digo no tiene ámbitos fantasiosos ni nada que se os vaya a explotar el cerebro tendréis que asimilar que al final es una historia en la cual tres personas se conocen uno ayuda a otra a asimilar la nueva situación y el otro tiene que ver cómo su compañero y la otra parece que poco a poco empiezan a tener algo más que sentimientos de amistad poco más allá de lo que acabo de contaros ni siquiera es un spoiler creo yo pero es que ya os digo es algo que más o menos se va intuyendo al principio de los compras del film y cuando no te das cuenta ya ha acabado porque una hora y diez ya me dirás tú es como un capítulo de una serie prácticamente así que sin más dilación no puedo decir mucho más de puedo escuchar el mar esta es la obra que sacó el estudio Gimblee en 1993 así que llegamos a cerrar este año y ya en los siguientes vídeos viajaremos a los siguientes años será el 94 será el 95 estar atentos a que hayáis opinión para descubrirlo así que nada equipo ahora que ya sabéis lo que pienso sobre puedo escuchar el mar de estudio Gimblee del año 1993 y tú concretamente tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!